Y nuevamente el famoso Strati y la nueva era en Nueva York Y con sentimiento Gladys Sonny y la nueva era en New Jersey Y báilala Cristian Espinosa y la dinastía espinosa a Checo Bayur Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras entender que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme serías tú para mí Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 tanto amor Ya no puedo más Y báilala Sentamiento Beltrán Y su amorcito Publicidades El Chumi Vargas Y toda la nueva era En el Bronx Y este tema se va Hasta Los Ángeles, California Para el sonido que conquista R-Stat Esta vez Esta vez El mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez Lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo en ti Quiero al fin Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Te quiero tanto, 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 ya no puedo más 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 Más, más, más